La noche está empatada 8 a 8 Ok, gana este juego, automáticamente gana la noche y gana la oportunidad de retar al equipo contrario La victoria será naranja o será azul, eso lo vamos a ver en breve Mucha atención Chicos en posiciones Vamos a arrancar a la cuenta de 1, 2, 3, combate Este es el juego que también es conocido como Tom Ménica Dice Hoy producción me gustaría que me deje ser Carlos José Dice Perfecto, Carlos José Dice Gracias Chicos preparados, Carlos José Dice Levantar hacia atrás la pierna que está colgada Levantar hacia atrás Levantarla Así como lo está haciendo el señor Tufiño y el señor Martín Quintana Laila, levante la pierna por favor Poyito, levantar hacia atrás la pierna Carlos José Dice La misma pierna, la misma pierna, hacerla hacia afuera como si fuese un compás Este juego es de mucho equilibrio Atención 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 Casi se cae Casi se cae Pepe Tola Atención Atención Carlos José Dice Uy, se cayó Careca Puede caerse Tola Se va a caer Y sí Muy bien Parece que se va a caer en a Paula Roldán Se va a caer Se va a caer Y lo hizo Se cayó Parece que se cae el Javi Y lo tumba Lo tumbó A Juan del Valle No, Juanito Bueno, está bien Producción No Hoy Hoy Juan los tumbó Juan los está tumbando Se armó Se armó A ver Señores Vamos a esperar un poco que todavía hay competidores que están arriba Se cayó Martín Se cayó Fanny Queda Yuleisi El Pollo A ver Silencio Igual Juan está sancionado de mi parte Fanny ha sido sancionada por Brad Ok, vamos a ver la repetición instantánea Vamos a ver qué pasa Juan lo tumba al chino Así es Y luego tumbó a Tufiño Juan del Valle Juan del Valle va haciendo dos faltas Va haciendo ahí en la piscina Y ahora acá arriba Va cometiendo dos faltas Espero que le hagan algo Ok, viene Tufiño a pedir sanción para Juan del Valle ¿Quiere Yuleisi decir algo también? Producción, puede repetir en la parte que Fanny sale y coge y mueve así eso Y de ahí sale Dime Dime ¿Quiere? 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 ¿Quiere Llorona? Eso es combate, mi hijita Estamos deteniendo el juego No seas Llorona, le dice Ya, puedo ser Llorona, pero no tramposa como tú En serio, haz las cosas bien Si quieres jugar, haz las cosas bien Dios mío, este juego ha despertado demasiados conflictos Señor La Voz, no me parece justo que gane el equipo azul No ha ganado el equipo azul Si Tufiño ganaba o si el chino ganaba Un momento, Denise Denise, no ha ganado el equipo azul Acá me está diciendo la producción que no se adelanten Primero, hay una sanción grave para el señor Juan El León del Valle Juan, Juan tiene que venir Juan, la producción me acaba de decir Si tienes conciencia de lo que ocurrió Amerita a una sanción grave A ver, yo estoy consciente de lo que hice Pero también quiero, ya, me merezco una sanción Estuvo mal lo que hice y pido disculpas De todo corazón pido disculpas a producción A mis compañeros, los que hice caer Y al público, fue una conducta antideportiva Pero quiero que también vean lo que hizo Javi O sea, lo más lógico, lo más Era, yo tenía que haber seguido jugando porque Javi me hizo caer Eso no se puede hacer O sea, esto se ha jugado miles y miles de veces Todas las temporadas y nadie ha hecho caer a otra persona Si él se va a caer, que se caiga para otro lado Ok, la producción había ya aceptado que tú volvieras a subir Me dijeron que no Al principio no sabíamos Pero después la producción autorizó que suba de nuevo El problema fue lo que pasó La conducta antideportiva de tumbar al resto de compañeros Producción no lo está viendo bien Y hoy señores, Juan del Valle se ha hecho creador a una grave sanción No sabemos todavía cuál será el señor La voz, usted tiene en este momento la respuesta a esa interrogante Así es Carlos José Primero que a Juan del Valle se le dijo que suba nuevamente Quizás no escuchó Por eso votó el resto de compañeros Pero la sanción para él va a ser al final Vamos a repetir la prueba Sin él Sin Juan del Valle Vamos a repetir la prueba sin Juan del Valle Al terminar la prueba Al terminar la prueba daremos la sanción para él Que no va a ser nada blanda Ok, perfecto Vamos a repetir la prueba y Juan del Valle no juega Nadie discute Todo el mundo a sus puestos Ahora Vamos a sus puestos chicos No vamos a escuchar los DT todavía, vamos Ok Ok Chicos, todos en posiciones, vamos No juega Juan Se queda fuera Juan del juego ¿Qué le pasa de Idán? Viene bravísimo todo Pelado por partes Ok Muy bien Chicos en posiciones Vamos a arrancar Naranjas Listos A partir de ahora Corre tiempo Ok Carlos José dice Levantar 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 la rodilla Que está flotante Se cayó Josué Levantar la rodilla flotante Sí Se cayó Fanny Garcés Se cayó Laila Torres Se cayó Ana Paula Levantar la rodilla Levantar la rodilla flotante Por favor Pollo tiene que taparse Martín Quintana también Se cayó Javi El pollo Se va a ir abajo Se va abajo La mano en la cara Señor Pollito Vamos Levantando la rodilla Vamos Pepe taparse los ojos Se fue Se fue el pollo Pollito Está fuera del juego Bájese Último Ok Quedan cuatro Tres naranjas Un azul A mi lo que no me parece Es justo que me dejen Hasta el final Jugando anterior Y volver a repetir Ok Listo chicos Culpa de su compañero Ok Carlos José Dice La mano que no tienen En el ojo Estirársela Y dársela Al compañero Que está atrás Taparse la mano Los ojos Pepe Martín Se fue Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Tiene color Naranja 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 Es el color Los puntos son naranja Señores Así Se va abajo Martín Quintana Y el triunfo Se pinta de naranja Ahora Señor La Voz Vamos a conocer En breve Ya la sanción Del señor Juan del Valle Mientras tanto Tenemos excelentes Recomendaciones Para todos ustedes Teter Ronquillo Esa tablet Que usted tiene En sus manos Junto Con un celular De última tecnología Usted se lo puede ganar Enviando la palabra Ganar Al 9902 De esta manera Podrás ver todos los videos Del Club Combate En tu tablet O en tu celular De última tecnología Nuevecito De paquete Que te lo regala Combate Si envías la palabra Ganar Al 9902 Así que ya No pierdas más tiempo Y envía la palabra Ganar Al 99 02 Muy bien Ok Perfecto Vamos a ver ahora La repetición De lo que ocurrió Con Juan del Valle Ok Ok Señores Parece que la victoria Se la va a llevar El equipo naranja Y esto le dará La posibilidad De retar A un azul Señor Señor La voz Cuénteme Quien Gana La noche La noche La noche Se viste De naranja 11 para los naranjas 9 para los azules Yo soy naranja Yo soy naranja Juan El León del Valle Venga Al centro De combate Los naranjas Pueden ir pensando A quien Van a retar En este momento Denisse Angulo Está haciendo ya Una sesión De consejo Con los naranjas El único Que está afuera No sé por qué Es el chino Pero En todo caso Vamos a ver Cuál es la decisión Oficial Y mientras Denisse nos comunica Tenemos ya La sanción Del señor Juan del Valle Por haber Infringido Y cometido Actos Antideportivos Durante las pruebas De combate Señor La voz Le doy la posta A usted Para que usted Me diga Cuál es la sanción Tenemos la decisión Carlos José Por la actitud Antideportiva De Juan del Valle Nominación Directa ¡Uy señores! ¡Juan se va Nominado! Ok Ahí está Juan Se pone la camiseta Denominado Ok Mejor Quédate ahí Tranquilo Juan La verdad Es que no Es el momento De que te retires Del estudio Puedes tener problemas Conflictos mayores Juan Quédate tranquilo Llora Brat Llora Grita Toda la gente Del público Esto ha sido Un golpe Muy muy malo Para los azules Y si Juan se va Se somete A peores sanciones Juan Te recomiendo Que no se vaya Porque eso Le puede costar Muy caro Ok El chino Cruz Quería decir algo El público El público está gritando Injusticia El público está gritando Injusticia Algunos Algunos no les parece La decisión De producción Pero la verdad Es que Juan Se va Nominado Directamente La segunda Mala noticia Para los azules Tenemos otra Mala noticia Para el equipo azul Denizangulo ¿A quién decide retar El equipo naranja De los azules? Ok No se crezca El chino Espérate Por Eh Producción Vamos a nominar A Careca A retar A retar A retar a Careca Ok ¿Quién va a retar A Careca? Contra George Deidán Ok George Deidán Retar a Careca Careca tiene que escoger El juego Venga ¿Qué juego? A ver A ver A ver Careca Josué ¿En qué juego Vas a enfrentarte Al señor George Deidán? Cuerda floja Cuerda floja Ok Perfecto Los azules Están haciendo Mofa Se le están burlando Deidán Un poco Como queriendo Insinuar Que Deidán No va a pasar La cuerda Vamos a ver Qué pasa Pero bueno Van a tener que Entrenar Con Denizangulo Su DT Que le tendrá Que prestar Todas Las facilidades Del caso A George Deidán Juan del Valle Si usted quiere decir algo Juan Ok Juan Ha sido nominado Ha sido nominado Si quieres decirle algo Al público Si quieres decirle Tete Tete Gracias A ver Quieres decirle algo A la gente Que te está viendo Si Este Quiero pedir disculpas Nuevamente A mis compañeros Porque Tuve una mala Una mala actitud Y esto afectó No solo a mi Sino al equipo Primero al equipo Y después a mi Y Me parece que la sanción Estuvo Muy drástica Porque Otros han cometido Faltas más graves Y les han puesto Otras cosas Pero igual La acepto La acepto Y al público Si quieren que yo siga acá Por favor apoyen Mensajen por mi Ok Perfecto Está pidiendo el apoyo Juan de León del Valle Señores Pide disculpas Y nos vamos Porque mañana Tenemos el enfrentamiento Es el grito que se escuche En el estadio Emelé Emelé Es el grito que se escuche En el estadio ¿Le ganó quién? Ganó Emelé Felicitaciones a los Emeléxistas Amarillo como el sol Fue siempre tu color Emelé Es el grito que se escuche En el estadio Emelé